Buenas noticias este lunes para el IBEX 35 y para el resto de las bolsas europeas y es que aunque estemos en la semana de incertidumbre porque por fin van a tener lugar esas esperadas y temidas elecciones en Cataluña este jueves, lo cierto es que las novedades que llegan desde Estados Unidos contrarrestan hoy lunes esa incertidumbre de la política local y es que este fin de semana se ha dado un paso más hacia la aprobación definitiva de la reforma fiscal de Donald Trump y eso es una buena noticia para los mercados, los expertos señalan que esta misma semana podría aprobarse definitivamente y se cumpliría entonces con eso que preveían los analistas, decían que sí que habría rally de navidad si finalmente se aprobaba la reforma de Donald Trump que ese era el gran catalizador para este final de 2017, por el contrario si no se aprobaba podríamos olvidarnos del rally de navidad, de momento hoy estamos viendo ese pequeño rally entre comillas con subidas de más del 1% para el DAX y para el CAC, el DAX en concreto sube un 1,6% a estas horas y marca máximos del último mes y subidas ahora de en torno al 0,7% para el IBEX 35 que cotiza en niveles de 10.200 puntos, esto como les decimos en una semana de incertidumbre habrá que ver qué es lo que va ocurriendo a medida que se acerca esa fecha fatídica del jueves 21 de diciembre y sobre todo qué sucede a partir del viernes 22 de diciembre, en cuanto a otras novedades de la jornada desde lunes a estas horas tenemos a los futuros americanos subiendo alrededor de un 0,6% es muy probable que veamos subidas al otro lado del Atlántico que respalden estas alzas en Europa, además también tenemos que hablar del bitcoin que ha marcado nuevos niveles máximos en torno a los 19.600 dólares después de la emisión de los futuros del bitcoin en la bolsa CME y tenemos que hablar también del petróleo que continúa subiendo que a estas horas se revaloriza en torno a un 0,6% pues en medio de la suspensión de la producción en esa plataforma del mar del norte y después de la decisión que se conoció a finales del mes pasado sobre la OPEP, esto es lo más destacado en estos momentos, semanas o lo decimos de incertidumbre, de momento el IBEX poquito a poquito se va recuperando, recuerden la semana pasada cayó durante cinco jornadas consecutivas y perdió en el acumulado de esas sesiones en torno a un 2%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!